...en el calendario de nivel provincial, una competencia que le permite a la mujer acompañar lo que es el trayecto de la vuelta, pero en el mismo también lo acompañan cada una de su familia, de distintos puntos de Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que están presentes y que vienen con voto a participar, más allá del clima, que a veces nos juega una mano pasada, pero es todo un desafío para ella de estar con su presencia aquí en la localidad de Pitercó, de decirle también que va a estar esta campeona argentina, ya que repitió la medalla de oro en varias categorías y bueno, Valentina Muñoz, que nos tiene acostumbrados también a su visita, viene de viernes donde participa en este campeonato argentino y que nos permite a veces a pequeñas localidades, desde el rincón, en este caso pequeño de la provincia de Río Negro, poder hacer trascender y estar. Una joven que no solo está en este campeonato argentino con sus logros, sino que también fue parte del juego de la juventud, fue abanderada, la verdad que es digno de destacar y bueno, cada vez que está en la cita en contra Río Negro, se acercan para poder participar. Así que esperemos que ELI puedan lograr esas 300 personas, que es el objetivo cruzar la barrera y poder estar definiendo un evento de esta característica en un mes muy especial, porque vamos a estar a poco menos de una semana antes de lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que muchísimas gracias y espero que este evento es muy grande. El programa.